Casa vieja, casa vieja, rincón de tantos recuerdos ¿Dónde ha nacido mi infancia? Con chicos que hoy ya están viejos ¿Dónde ha nacido mi infancia? Con chicos que hoy ya están viejos Hijos ladrillos de cora, lo que fue aquel dormitorio Piñas que caen del techo, como un viejo sobre todo Piñas que caen del techo, como un viejo sobre todo Una galería cubierta de bandanos y sillones En la esquina son unas luces, luces de tantos colores Y en la esquina son unas luces, luces de tantos colores Pero me falta María, con la escoba dibujando Cucha que lindo sería, si la tuviese a mi lado Cucha que lindo sería, si la tuviese a mi lado Casa vieja, casa vieja, rincón de tantos recuerdos ¿Dónde ha nacido mi infancia? Con chicos que hoy ya están viejos ¿Dónde ha nacido mi infancia? Con chicos que hoy ya están viejos Las calles eran viejos, en la esquina un foco muerto La veo barriendo a María, sacando cosas del tiempo La veo barriendo a María, sacando, sacando cosas del tiempo Casa vieja, casa vieja, rincón de tantos recuerdos Casa vieja, casa vieja, casa vieja, rincón, rincón de tantos recuerdos Sí, 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 sí Gracias por ver el video